El momento, ¿qué haces señor? Vaya a participar. ¡Coco Chagüe! ¡El aire libre! El aire libre no te toco, un punto menos para el equipo ronco. No, para nadie. No respeta las normas. Bueno, antes de saludar al jurado, este jurado de lujo, de fuego sagrado especial, de desayunos informales, vamos a recordar esta competencia que tenemos que es en serio. Ellos están concentrados. Ya veo un error ahí de Jocas, que me lo va a marcar el jurado. No me mires con esa cara. ¿Cómo que hay un error? El equipo verde, integrado por el señor Diego Jocas y la señora Lucía Brocal, cortando coliflor en este momento. El equipo rojo, integrado por el señor Coco Echagüe, totalmente compenetrado en la competencia. Y la señora Cuca, que volvió con todo recargada de sus vacaciones. Acá hay compañerismo, Tomás. Ay, gracias. Muy bien, muy bien. Las chicas marcando el compañerismo, pero en la tanda no había tal compañerismo. Voy a saludar a este jurado de lujo que tenemos, a dos ganadores de verdad. Pongo esto. JJ, ganador del primer Fuego Sagrado. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bienvenido. Viendo la energía que maneja este set hoy. ¿Qué tipo de jurado vas a ser? Te digo. No, el jurado... Exigente, bondadoso, porque ustedes van a dar su opinión, pero la gente desde su casa también va a poder votar. Y en realidad creo que va a terminar definiendo el público, ¿no? Hay que ser exigente, pero justo. Me gusta. Va por ahí. Me gusta. Bueno, y voy a saludar a la otra ganadora, a Melina, ganadora de la segunda edición de Fuego Sagrado. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias. Bueno, mientras nos vuelan las cenizas. ¿Vos qué tipo de jurada vas a ser? No, a mí me gusta ayudar, dar consejos. Buena onda. Sí. A los dos equipos. Vamos a ir inspeccionando. Ustedes van a estar acá, van a estar ubicados acá, van a ir mirando. En algunos momentos yo los voy a invitar a que vayan acercándose. Pueden ayudar un poquito. La idea es que puedan ayudar un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, JJ. Nosotros estuvimos ya bichando cómo venía el tema del fuego, porque este equipo, estos dos equipos, estaban muy compenetrados desde temprano. ¿Qué notaste en la parrilla, por ejemplo, de Jocas? ¿Cómo notaste de Jocas Brocal? ¿Cómo notaste el fuego del equipo verde? Bueno, lo que seguro van a tener es mucha brasa. Sí. Porque puso una vuelta de carbón entera arriba del fuego. ¿Esto se puede considerar un error? Y depende si ya tiene comida en la parrilla o no. Perfecto. A ver. De acá no veo muy bien. Déjame ver. Perfecto. Pero lo que sí nos hizo fue que tengo mucho papel en el set, que nos metió todos ahí en el fuego. Claro. ¿Cómo ves el fuego del equipo rojo? Lo veo más prendido, más encendido por ahora, ¿no? Sí, pero hay que estar atento porque la leña seca, fina, sí, es mucha llama, pero al momento de calor y cocción se complica. Bueno, vayan observando desde acá ustedes cómo viene todo. Qué alta que estoy, ¿eh? ¿Alguien me cree que yo estoy casi de la altura de JJ? Bueno, ahora voy a mostrar la verdad. Voy a tener que bajarme desde acá, desde esta tarima que dice. Yo me voy a ver cómo van los equipos y voy a visitar estas parrillas. Permiso. ¡Hola, Nadia! ¡Hola, Nadia! ¡Olé, olé, olé, olé! A ver. ¡Nadia! No, pero el equipo rojo. A ver cómo canta este equipo rojo. Por favor. Espectacular. Bueno, les recuerdo... A ver cómo venís, ¿qué es eso, Cocón? ¿Eso? Sí. Son unos boñatitos que vamos a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a empezar por... Este es increíblemente... Por saber eso. ¿Qué es el postre? Ah, con postre y todo. Sí, tenemos postre. Vamos a intentar que se haga el postrecito. Estamos hablando de unos boñatitos asados. Me encanta. Que le vamos a dar un toque de azúcar para después quemarlo con la planchita. ¡Guau! Después ensaladas. Sofisticado. Hicimos un trenzado ahí que lo combinamos con panceta y... Mira lo que es esto. Y unos tachos. ¿Se ve acá? Tremendo. ¿Qué condimento? Es como una trenza de pelo. ¿Acá hay un pienso? Sí, sí, bueno, pensamos un poquito. El equipo verde denunciaba, yo escuché a Joca hace más temprano, semi-denunciando que Cuca había estado un tiempo distraída en sus vacaciones en Buenos Aires. Para nada. Porque no había comunicación en este equipo. Esa fue la impresión que dimos. Esa es la impresión, pero nosotros tenemos celular y nos comunicamos por WhatsApp. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo hacemos que llevo...? Para despistar. Claro, ahí está. Claro. Escuchamos una cosa, Cuca. Sí. El tema de la cebolla. Sí. ¿Qué onda? La cebolla, después le vamos a dar un toque de azúcar para que queden caramelizadas. Y, bueno, la idea es eso. Tenemos una ensalada que va a ser con ricota tostada, con tomates cherry, palta, aceitunas y una lluvia de almendras. La cantidad de ingredientes que tiene. ¡Luvia de almendras! ¡Luvia de almendras! Yo lo escucho en la clase de cocina. ¡Luvia de almendras! Te voy a subir este gorrito. La preparación, yo digo, la preparación que hay acá, este team, pero esto no es así nomás. Un team total. Te voy a subir la visita porque esos ojos se tienen que ver. Todo tenemos. Tremendo. Bueno, veo muchos ingredientes. Vieron que tienen una hora, se los recuerdo. No se distraigan. Olvidá. Te voy a visitar al equipo verde. Señora Brocal. Luvia de almendras no hay en este equipo. A ver, Brocal, Jocas, ¿cuál es el plato que han preparado? Bueno, vamos a preparar una entraña rellena. La especialidad, o sea, la especialidad de siempre. Que voy a explicar una cosa. Yo pedí panceta fileteada. ¿Qué pasó? Y me trajeron un trozo de panceta gigante. Nos están boicoteando. Entonces... Me quedó ella. ¿Qué generoso? Capaz que me sirve. ¿Cómo? No, capaz que me sirve... Dale, vamos arriba. No sé si me alcanza. Eso es, compañero. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué pasó? Voy a tener que cambiar la receta sobre la marcha, cosa que puede pasar en la cocina de cualquiera. Eso te iba a decir, no sopará, no soremos, vamos a tener que estar preparados para salir de los... Cambiar sobre la marcha. Ojo que se te incendia el fuego. Si hay que llamar a los bomberos... Habíamos avisado al equipo rojo que no ponga la bolsa entera. Jota, Jota, hay que saber poner la bolsa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Hay que saber. ¿La palta? ¿La palta? Hay que saber. Coco, ¿te doy la mano o podés? La palta está dura como... La palta... Bueno, está todo el año que viene. Primer inconveniente. ¿Qué pasó? Me trajeron la panceta en trozos. Intentamos cortar la fileteada. No es lo mismo. Entonces voy a cambiar ahí medio sobre la marcha. Vamos a hacer una entraña rellena que va a tener. Adentro, morrones. Morrón, me gusta. Queso provolone derretido envuelta en panceta. Muy bien. Esa es la idea. Y después el acompañamiento de brocal que es tremendo. Está innovando además. No, no, la veo muy gourmet. Está innovando. Marrisa gourmet, dato importante. Está innovando. A ver, ¿qué es esto? Esto es el brócoli que decía Joca. Es un coliflor. Tremendo coliflor. Voy a hacer un coliflor asado. Y lo estoy marinando, se dice. Ay, mar... Perfecto. Pintando. Me encanta. Pintando. En el zapurro diríamos pintando. Claro. Con la brocha pintando. Con tremenda brocha pintando. Con manteca, pimienta y sal. Muy pensado. Yo tengo una pregunta para este equipo. Sí. Diego no sabía los condimentos que estaba usando Lucía. Eso dijo. O fue para visitar al equipo contrario. Obviamente. Sabe todo. Le encanta hacer eso. Hay coordinación. No hay ninguna ruptura en este equipo. Nada ha dejado... Nada ha librado al azar. Nada ha librado al azar. Acá nadie se fue de vacaciones a Buenos Aires una semana. Chicanas para Cuca. No escuchamos. Estamos concentrados. El aire es libre, no te toco, dice Cuca. Diego, tengo algo para decirte. Tú ya participaste una vez en una conferencia en el polideportivo. Yo estoy intentando. Y creo que hiciste el mismo plato. Eso se vale. No, no, no hice el mismo plato. ¿Sabes lo que es esto? Y te recuerdo que yo gané una, aunque esa nunca la dicen. ¿Sabes lo que es esto? Mi cuchillo de fuego sagrado que ya gané. También tengo una. Tengo una en casa, por suerte. ¿Te regalaron uno? No sé, pero me lo gané. Ah, te lo ganaste. Me lo gané, mi amor. Muy bien. Bueno. El tuyo. Bueno, Diego, entonces repite el plato. No, pero pará, pará. Bueno, ¿qué es esto que hay en la parrilla? No, pero te tengo que agregar algo. Sí. Y además vamos a hacer... El lechipo rojo tiene postre, usted. Y además... Sí, pero nosotros tenemos unas mollejas al verdeo. ¡Opa! Con crema reducidas en vino blanco. ¿Hay algo más rico que una molleja? Pará, ¿me repetís? Nada. Mollejas al verdeo en crema de leche. Seven. Reducidas en vino blanco. Este equipo es más de lo salado, no de lo dulce, entonces no tenemos postre. Exactamente, porque además la consigna era asado. No era postre. No se te está... Un beso grande. Ay, para todos los gustos. No era postre. O sea, si un día quieren... Pero aparte tiene que ver hipertensión. Claro, si un día quieren hacer un programa de... Si un día quieren hacer un programa de paticería, hacemos postre. ¿Cómo? Hoy era un tema asado. En el asado... A mí el postre, por ejemplo, que soy de lo dulce, me encanta. Hay probación, ¿verdad? Hay probación, por supuesto. Es que tenés que probar. Básicamente vine para eso. Vas a tener que probar. Bueno, los veo bien. Yo... Estamos organizados. Voy a tener que ir a buscar a los jurados, a ver el tema este de la bolsa de carbón. Voy a buscar acá... A ver qué opinan ustedes. De el tema este de la bolsa de carbón que metió el señor Coco Chagua recién en la parrilla. Melina. Para mí estuvo bien. Sí, estuvo bien. Y más porque cuando tenés que acelerar, ya tenés el carbón prendido. Ya está, tenés que hacerlo. A ver... Nos están prendiendo literalmente... Si no te aguantas la brasa y el fuego... Esto me parece... Por ejemplo, un buen asador. ¿Eh? Tiene que hacer que los comensales se vayan todos ahumados. Sí. Como yo en este momento ya huelo... No pasa nada. Sí, no pasa nada. El humo, si no hay parrilla no hay humo. No es asado. Sí, sí. Si hay humo y vida. A este momento, a esta hora, dijera el señor Diego Jocas. ¿Cómo ven las parrillas? JJ. Bueno, yo veo bien esa parrilla. La verdad. Está completa. Lo veo trabajando mucho. Bueno, vamos a arreglar, vamos a arreglar el micro de JJ. Melina, ¿cómo ves a esta hora? Esta Bárbara... Las parrillas. El boñeto lo había puesto a la llama, ahora lo sacaron y lo pusieron abajo, me parece mejor. Pero la veo bien, la veo media fría esta parte de acá, no sé, me parece le falta brasa a la entraña. Bueno, yo te voy a decir una cosa, los podemos ayudar. Yo no sé si están atentos el equipo rojo, si bien se ha escuchado, si no nos podemos ahora después... Lo estamos escuchando perfectamente. Se ha escuchado, se ha tomado notas. Y hay una parte que no tiene grasa, lo que pasa es que estoy tratando de que el carbón... Ahí está prendiendo el carbón, a medida que tenga le voy a ir tirando. Lo va a arreglar. Y en Melina vos, buena onda. Qué más, gracias por el tema de la bolsa de carbón. Por ahora eso, equipo rojo. Equipo verde, ¿cómo ves la parrilla? La veo bien, sí, está bárbara. Yo le levantaría mucho más el fuego, cosa de que me sobre fuego. Atento, el señor Jocas ya levantó, se hace el que está distraído. Como que está concentrado, pero ya Juno lo que está diciendo. Y ya enseguida va a corregir porque él es muy competitivo, está concentrado. Esta persona no ha dormido, quiero que lo sepan, para venir a competir. Jocas está compenetradísimo. Sí, los veo súper bien organizados los dos. Están todos compenetrados, pero especialmente Diego creo que ha dormido poco, JJ, me decías. ¿Cómo ves las cosas? Contame a ver. Veo bien, veo mucho movimiento. Veo un grupo un poco más distendido. ¿Cuál? El de Coco. Y a Jocas lo veo muy serio. Equipo rojo distendido, equipo verde, Jocas brocal. No descubríte nada, ¿eh? Lo veo muy serio. ¿Serio? ¿Está serio como... Solo le sirve de ganar. Bueno, pero está bien, no está mal. Sí, está muy bien. Yo voy a hacer una cosa. El día que yo participé en la competencia de Fuego Sagrado que hicimos en el Poli, no hablé. No hablé. Estaba... Necesitaba ganar. Viste que el exceso de confianza... No podía estar riéndome ni nada. O sea, no quería que... Necesito... Venía a Luchisoria y yo prácticamente le decía, no me hables. Necesito ganar. Bueno, cuéntenme a ver ustedes, por ejemplo, su especialidad en la parrilla. ¿Cuál es? A mí me gusta mucho cocinar tomariscos o cortes de carne grandes. Voy más para ese lado. Creo que algún día podremos hacer una competencia donde ustedes vuelvan a competir, porque me encanta... Me encanta ese paso. ¿El tuyo? Si me decís así, yo si te hago un asado, no sé, te invito a mi casa, prendo un fuego, Y yo estoy fanática del baby beef, estoy fanática del ojo de bife y... Me encanta. Con criollita arriba y con algún dulce, alguna ananá. Ah, o sea que vos no sos como el team Brocal-Jocas que dicen que lo dulce, no, no. No, ellos no quieren hacer postre, pero los veo muy creativos también. Tienen mucha creatividad en lo que están haciendo. La parrizada. ¿Es a fuego lento? Esta va para los dos. ¿O vuelta y vuelta? Ahí depende. ¿Qué preferís? Ahí depende. No, tirame una. El asado o vuelta y vuelta. El asado o vuelta y vuelta. ¿Por acá? Yo prefiero también fuego o... Rapidito. Sí, sí. Esas... Sí. ¡Anda más fuego! Mantenga la casa caldita. ¡Fuego! Ya tiene un punto menos. ¡Fuego! Sigue. La tiene un punto menos. Ahí es cuando se ve un grupo trabajando. Y el otro distendido. ¿Qué dice Brocal? A vos le dejes de primero de mayo porque el calor que uno pasa acá. Bueno, es un trabajo... Le dije que pusieran la mesa del otro lado. Yo digo... Pero no. Yo me pregunto, los que nos están mirando del otro lado, que también van a participar de esta competencia, me encanta estar tan alta como JJ, me estoy emocionada. ¿Nos pueden mandar una foto de su fuego? Porque hoy debe ser el día que más se prende fuego en todas las casas. Entonces, por redes sociales, por Twitter, por Instagram, ¿por qué no nos mandan qué fuego están haciendo? ¿Qué van a cocinar? Y aparte les recordamos que acá tenemos el jurado especializado, pero desde su casa ustedes también pueden votar. A ver qué equipo gana. ¿Con qué equipo están? ¿Con el verde o con el rojo? 12 menos 1. Se cierra la encuesta. Aunque después va a seguir colgada en redes. Y bueno, pueden seguir votando. Pero 12 menos 1, la verdad. Vemos quién gana. Miren cómo están los equipos. Miren a Brocal dándolo todo, agachada, la parrisa con la cara metida en el fuego. No voy a ir a Coco de Tauwe totalmente desacatado. Una curiosidad. Eso me encanta. La veas como medio seca la verdad. Sí, le falta algo ahí. Decime. A mí me haces cinco la mano. A mí me haces cinco la mano. ¿Para qué nos hace? Hablale a mi mano. Me dice, mirá que viene, Coco. Yo tengo una pregunta. A ver, J.J., vení. Acompáñame. Vamos, porque veo. A ver. Yo vengo, veo por acá. ¿Qué es lo que ves? Y veo de lejos, así medio que de refilón, a Joca con un cuchillo. Porque lo que pasa es que como vino agrandado, vino pisadito. No, no, pero un cocinero siempre tiene sus cuchillos. Porque ya se lo ganó. Y acá veo, lo escucho, que me parece que son los de Cata. No sé por qué tengo... ¡Ay, qué maldad! Para Cata. Cata. Le mandamos un beso primero. Además se tomó libre. Y le chorearon los implementos de la cocina. Denuncia de J.J. ¿Qué pasó? Para Coco. Ahí ves una diferencia, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay un tema de seriedad. O fue simplemente una distracción de parte de Coco. ¿Es cierto lo que está diciendo J.J.? Puede ser, no sabía que tenía que traer mis cosas, sino... Cuca, me extraña un cocinero... ¿Tenés conocimiento? Y lo que pasa es que nos ocupamos de muchas cosas, siempre puede pasar algo. No, sí, lo que nos diga. Puede haber pasado. Puede haber pasado. Todo puede pasar. Bueno, ¿cómo vamos acá? Vamos bien. Vamos bien. ¿No se está quemando la cebollita esa? No, no, tranquila, tranquila. La ricota, ¿en qué la van a usar? La ricota en la ensalada. En la ensalada. Puede ser que bajamos con la ricota o con un queso... ¿La ensalada con...? Con la ensalada, con tomates cherry, aceitunas, palta. La tuve que rayar porque estaba durísima. La rayé como para que le den... ¿Qué es que empezamos? ¿Qué es que empezamos? Me gustó, me gustó. Por allá la queja de la panceta, por acá la de la palta... Bueno, ojo, Coco, porque el sarténcito con la ricota puede ir abajo de la entraña. La panceta va goteando ahí arriba. También. Levantando sabor. Algún tipsito. JJ, vení. Yo voy a invitar a Melina a que me diga cómo... Vos quédate por acá. Yo le voy a pedir a Melina que venga, que me acompañe. Vamos a husmear cómo viene la parrilla de este equipo verde, que los veo muy compenetrados. Muy sofisticado todo. No te llevo a Telemundo, eh. Avisale, Valentín. No. No esperaba menos de este equipo. Venga, Melina, por acá. Melina, lo que pasa es que se quedó viendo cómo venía el equipo rojo. A ver, Melina, ¿cómo vemos esta parrilla? ¿Qué ves por acá? Bárbaro. Esto está bien. Está bien. Está fantástico. Sí, sí, sí. Qué poquitito de coliflón. No, no, acá hay más. No, hay más. Hay más, hay más. En papel de aluminio. Ah, mirá. No, 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 hay más ahí. Está bien. La carne, ¿cómo la ves? Ay. Y la carne está bárbara. Está muy rica. Tiene provolone adentro. Tiene provolone y morrón. Qué rico. Está riquísimo. Y morrón. Y la envolvimos en balseta y la pinceló el hulu con un poco de manteca y ajo. Y pimienta. Qué rico, sí, me encanta. ¿El morrón? El morrón recién lo estoy poniendo. Yo le diría que a la brasa directo. Sí, pero la idea es ponerle un poco de quesito adentro. Ah, relleno. Así que, por eso, así que me parece que va a ser más fácil así. Yo pregunto. Ojo con el fuego que no tengo. Estamos bien. Para mí le pondría algo ahí, como para no perder. Aprovechen esto. Esto es una sudín. Viste que la entraña, como es un corte fino, se hace bastante rápido. Además, la corté al medio para poder relacionarla. Pero, para, paren un poco. Regulas la brasa. Exacto. Paren, porque atrás del estudio te vas a hacer así, ¿no? ¿Vos le estás discutiendo? No, tremendo. No, no. No, yo te quiero. No, no. No, no. Porque él es un poco así. Le estoy explicando. No, le estoy explicando lo que dice. No, está bien. No, le voy a organizar a tu consejo. ¿Cómo le voy a discutir? Creo que la charla técnica previa de ustedes fue correctísima porque están muy bien organizados. Están, uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Noto una cierta predilección de Mrenina por este equipo, pero podés cambiarte. Hay que probar algo, ¿no? La verdad está que el momento de probar. Te pueden cambiar. A vos te encanta esta parrisa. Sí, me encanta, me encanta. Te gusta la sofisticación que hay, ¿no? Sí, sí, sí. El orden que tienen y los gustos. ¿Todo eso cuenta también lo tienen en cuenta ustedes? El orden de Joca, ¿por qué? Por ejemplo. Sí, que no está todo entregrado. La mesa, la miran. ¿Qué pasó para hacer parado? ¿Qué pasó? A Chen Chubo. Quítalo. Quítalo. Dos puntos menos para el equipo rojo, ¿eh? Dos puntos menos, ¿eh? Comieron todos, ¿eh? Está bien, entonces. Claro. En un momento dije, bueno, tuvimos un accidente, pero no, no. Está bien. Bueno, quiero saber cómo viene. Quiero saber cómo viene la votación en Instagram. Producción. Me dicen, atentos los equipos, tiene cabeza a cabeza la cosa. La cabeza. Así que quiero que se esmeren. Yo imagino que toda la familia, todos los amigos ya votaron por nosotros, ¿no, Diego? Quiero que se vayan esmerando porque viene pareja la cosa. ¿Qué es eso? Apúrense porque 11.59, hago así, me encanta, hago así y se cierra la votación. Esto va a ser para la salsita. ¿Qué hay de premio? Sí. Y me faltaba picarle la cebollita. Un beso y un abrazo. Por ejemplo, acá tenemos, Diego, permiso. Ahí está. La crema. Un cuchillo de Jocas que lo va a poner. Pero me está sacando tiempo. Lo va a poner para el grupo, ¿no? O sea, lo vas a donar para que el que gane, te tenés fe. Y como premio, el cuchillo de Fuego Sagrado, vení. Si perdés, lo das, lo devolvés. La producción de Fuego Sagrado que está acá compartiendo con nosotros, pues se viene además la edición de Fuego Sagrado Famoso. ¿Cómo te vende todo? ¿Qué periodista completo, por favor? Seguramente va a poder donar un cuchillo para el ganador. Ah, vos decís que el turno se va a dar un juego hoy. Mirá, si tenemos la suerte, el honor de que el jurado y la gente nos vote, el cuchillo va a ser para Brocalpo que todavía no tiene, ¿ok? Perfecto, me parece. Y bueno, si tenemos la mala suerte de perder, no pasa nada. ¿Y si pierden? Y bueno, no pasa nada. ¿Y lo gana el equipo rojo? Esta es la ley del juego. O sea que lo vas a poner en juego el cuchillo. Y nosotros pudiéramos botar mi cuchillo. Pará porque lo quiero hacer largar el cuchillo y no hay con nada. Pero ese ya lo ganó, pará. Ah, qué querés. ¿Pero para qué lo trajo? No, traje para usarlo. Porque como dice Fota J, cada... Por suerte lo traje, porque estos cuchillos no cortan nada. O sea que el equipo rojo es tan importante. Te voy a hacer una pregunta. J, J y Melina, los... Vos llevaste tú. Los útiles, digamos, son importantes. Llevaste el cuchillo, yo me acuerdo, en la primera temporada. Meli, ¿vos llevaste el cuchillo? No soren porque la cuchilla es buena. Ah, no, pero no llevaste. ¿Ves? A veces se lleva el cuchillo, a veces no se lleva. Eso es seguro. Perdón por la brasa que tengo, ¿no? No, quiero pedir mil disculpas por esa bolsa que tiene de cargo. Ah, que me diste para atrás. No, jamás, jamás le hubiera dado para atrás. Bueno, a ver, entonces esta parrilla, como... Resumamos al momento. Bueno. La parrilla del equipo rojo, JJ. A esta hora, ¿cómo viene? Muy bien encaminada. Ahora puede que le voy a poner la... Muy bien encaminada. Se ven pocos ingredientes en la parrilla, pero eso no quiere decir que esté mal. Porque lo simple, bien hecho, es bueno dos veces. Atento. Esa frase, tómenla. Muy buena. Me encanta esa frase. ¡Bien hecho! Me quedo con eso. Exactamente. Melina, a esta hora, dijera Jocas, ¿cómo va esta parrilla del equipo verde? Esta está fantástica. Esta está muy bien. Noto favoritismos. Ya se han ganado, cada equipo se ha ganado un jurado. Por eso es muy importante la gente. Me mata la delicadeza. Pote con el corazón. Perdón que me corte el coco. Miren esta delicadeza del coco poniendo... Poco de dips por todos lados. Sí, sí. Hará que se me fue un poquito de vinagre de más. ¿Qué le pasó? No, eso no se hace, señor. Qué disparate. Bueno, ya tenemos la... Igual me gusta, por ejemplo, esta, ¿no? Esto me encanta. Yo le pondría un poquito más. Pará, un poquito. No te pongan el río hasta que yo estoy temblando. Pará. Claro, está medio como seco. Hay la cinta que tiene esto, por Dios. Tranquilo. Es rico. Tranquilo, tranquilo. Igual me gusta. Me gusta porque para la degustación es importante. Varias salsitas. Exactamente, tener ahí. Esa está buena. ¿Qué está haciendo Cuca acá? Acá triturando almendras. A ver, vamos a mostrar ahora la cámara. No te quiero robar tiempo porque te veo tan... O sea, la lluvia de almendras. Porque hay lluvia de almendras. O sea, una cosa importante para el jurado. ¿Esto era equipo de dos o uno se encarga solamente de cortar la verdura y no cocina? Ay, qué atrevería. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? ¿Cómo podés hacer para mirar de este lado? Estoy haciendo una pregunta. La lluvia no es solo de almendras. No. Lleven palos veo también. Me voy con el jurado. Hablan. Vamos a dejarlo. Señal que cabalgamos. Chicos, vamos. Vamos porque el reloj corre. Vamos a dejarlo. Yo me voy con Melina JJ. Vamos a mirar a la distancia porque el reloj está corriendo. Te empiezan a poner nerviosos. ¿Ustedes piensan que les va a dar el tiempo? Sí. Yo creo que sí. ¿A qué hora estamos? Yo no se va a ver exactamente porque tengo el monitor lejos. Y 34, ¿no? La vista está allá. La vista no me falla. Vamos prácticamente en la mitad del tiempo. ¿Cómo la ven? Justo porque llegamos. Esto es de verdad. No es que van a presentar el plato y va a estar medio crudeli y le vamos a poner un puntaje como para la tele de adorno. No, no. Porque yo les doy fe que yo vine a comer asado. Así que, ¿dónde quede crudo? El asado yo digo. Se arma el lío. Se arma el lío. Se arma el lío porque yo dije, vengo al asado el primero de mayo. Así que nada de no hay tiempo, nada del carbón, se me ahumó el fuego y se apagó. ¿Cómo la ven? No, están bien. Estos tienen que salir. Las jocas son bien más ordenadas. Están bien encaminados. Yo tengo una pregunta para los dos. Y esto es una disyuntiva de muchas personas. Es más, mucha gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre el asado argentino y el asado uruguayo? Que el nuestro como que con leña. ¿Ustedes están de acuerdo con el carbón? Yo, por ejemplo, si voy a hacer fuego, sin carbón. No, yo tengo, le tengo fe al carbón. Justificame. Yo uso las dos siempre, leña y carbón. Sí. El carbón es la leña que no se terminó de consumir, ¿verdad? Sí. Es como que le cortamos el proceso. Entonces, cuando uno está haciendo parrilla, son muchas personas, muchos comensales, pero si estás mucho calor, tenemos que, generalmente las parrillas, los quemadores son chicos. No tenemos un quemador para sacar tanta carne y quemar tanto. Entonces, ayudamos con carbón. Sabemos que tenemos buena leña, la leña siempre puede estar mojada. Pero no le da como otro gustito la leña, porque ponele... Por eso uso las dos, siempre mezclado. Es que el asado de copra, por algo tiene algo. Bueno, exactamente. Ah, no me digan. No, mucho humo, pero el gusto es inigualable. Yo uso las dos, carbón y leña, siempre. Voy con Melina. ¿Vos también? Sí, también. También. Si le quiero dar más gustito a leña, igual abajo. O sea, mucho carbón te hace mucha brasa y es mucho calor. ¿Como hicieron eso? Claro, alguna leña no hace tanta brasa y tenés que hacer mucho fuego y no te saca tanta brasa. Entonces, bueno, se ayuda con el carbón para mí mucho. Y después, bueno, le podés poner más leña para más humo, más ahumado, pero... ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, si yo voy a hacer un asado, ¿no? Prendo el fuego para tener brasa. ¿Cuánto tiempo antes, más o menos, tengo que prender el fuego? ¿Media hora? ¿Media hora mínimo? Mínimo. Sí, sí. Mínimo. Mínimo. ¿Y después para irlo manteniendo? O sea, el fuego mientras hago el asado, ¿cómo tiene que estar? Llama, llama, a mí me encanta. Ay, sí, a mí también. ¿Así? ¿A vos también? Sí, sí, sí. ¿O puede quedar así como medio que parece que se apaga, pero no? No, en realidad... ¿Se apaga al horno? Bueno, sí, pero en realidad si tiene un buen colchón de brazos abajo, ya después la llama como que, bueno, puede pasar a un segundo plano. La clave está en tener un buen colchón de brazos abajo. Mucho calor, pero que toda la parrilla agarre calor, mucho calor. O sea, cuando se va a poner la carne, que todo esté muy caliente con el fuego, con todo, con la brasa, con todo. Otro mito que tengo para derribar, los que están haciendo el asado del primero de mayo, saquen tips. Conozco gente en la parrilla que hace con la brasa una especie de redondelito diciendo que ahí sale como el calor, digamos, como en círculo y que eso está bueno, y otra gente que no, que pone brasa todo, llena de brasa. ¿Cuál es la mejor? Depende para que se use. Depende que estés cocinando. Depende, claro. Sí, sí. El efecto horno, y más si lo vas a estirar y que se haga muy lento, y todo el efecto horno en una carne muy gruesa es fantástico. Y más cuando tiene mucha grasa abajo. Bien, o sea que carne gruesa, mucha brasa. Y el efecto horno, sí, para mí también. Y si es así tipo asado, vuelta y vuelta, el redondelito, ¿sirve? No, al revés, al revés. Una prendida. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, tiene que estar lleno de brazas abajo, lleno de brasa. Y así al toque. Vuelta, cuando el hueso marca un poquito de sangre, se da vuelta y está pronto. Y cuando quiero hacer despacio. Ahí sí se puede jugar con el redondelito con brasa. O no querés comer la grasa. Ah, ahora entiendo. O si no, también se puede llevar a poca brasa, pero uniforme, y vamos bien. Y voy tranqui. Bueno, otra cosa. Eso depende de cómo le guste más a cada uno. Eso te iba a decir. Por ejemplo, vos tenés, no sé, invitás 10 amigos abrazados en tu casa, y obviamente a uno le va a gustar jugoso, a otro le va a gustar a punto. Hay así unos que digan, bueno, no, ¿el asado se come de tal manera o va a gusto personal? No, súper personales. Sí, sí. Todo está bien. O sea, si yo trago la carne a punto, no me puede venir el jurado ahora una vez y decirme, no. Es más difícil sacar todas iguales. Hay discrepancia. Hay discrepancia. Vamos a ver con Melina. Que el punto o lo jugás con el tamaño del corte, o cualquier que sea en el centro y las puntas, siempre van a estar más secas. Claro. O la cantidad de brasa, o lo lejos que está de la brasa. Todo eso del punto es, lo podés manejar de muchas maneras. Bien. ¿En qué discrepabas, JJ, a ver, contá? Porque para mí el tema del punto va por acá. Cada corte de carne tiene un punto donde expresa su mejor sabor, su aroma, su mejor textura. No se hacen todas iguales. Exactamente. Entonces, vos lo podés comer. Yo te puedo dar un bife ancho cocido y bueno, y para vos va a estar rico. Ahora, no es el mejor punto de ese corte. O sea, que cada corte tiene un punto con él. Exactamente. Y a ver si coincidió. A ver. Menos es la grasa. La grasa tiene que estar. La grasa siempre tiene que estar. Eso que el punto... Eso es un buen pique. Sí, sí, sí. El punto de la grasa no. La grasa siempre dorada y casi que quemadita. Es cuando queda más rica. Sí, exactamente. Eso es lo que no te discuto. La grasa blanca no la puedo ni ver. No, no, no. Eso nunca. No la podemos ver, la grasa blanca, no. Pero va por ese lado. Uno de mis cortes favoritos es la entraña. ¿Cómo va la entraña? Denme tips por si hago un asado. Jugosa. En algún momento. O participo acá si hay competencia de nuevo. La entraña se come jugosa. Siempre jugosa. Siempre jugosa. ¿Cuánto tiempo? Pongo la brasa, meto el corte de entraña. Y con mucha brasa, con 10 minutos por lado o hasta menos, está pronto. 10 minutos por lado o menos. Te diría menos. Menos, sí. Pero con 10 minutos para, bueno, para cubrirnos. Depende qué tipo de entraña. Porque hay una entraña que es más grande y otra que es simila entraña. Es más finita. Que si es finitita. Es finita. 5 de cada lado estamos pronto. Y sin la tela, porque si no la entraña dura. Hay que sacarle la tela. Sí, la pone brosa y seguro. Bien. Ya vamos a pasar más piques. Por ejemplo, después le voy a preguntar, ¿qué sal se le pone al asado? No me contesten ahora. Sal gruesa, sal fina. Tengan en cuenta que hasta ahora se está prendiendo el fuego en un montón de casas. Así que pasen buenas piques. Algo, algo muy importante para todos los cortes de carne, sean grandes o chicos, es que el primer golpe de calor tiene que ser a fuego fuerte para que dore. Lo podemos ver ahora, la parrilla de coco. La entraña está bien dorada por fuera, pero todavía no está hecha. Tengo datos. Entonces... Paren todo. Mirá la sartén. Tengo datos, porque la gente va votando desde sus casas. Primero que nada, beso enorme para todos los que están votando en la encuesta del Instagram de arroba desayunos informales. Hay un equipo... ¿Qué está ganando? Hay un equipo que está sacando una leve ventaja. No me gusta eso. No voy a decir cuál. Ahí tenemos en pantalla. La gente define. 11.59 se termina la encuesta. Hasta ahora venían igualados. Me encanta esta música de suspenso. Hasta ahora venían en empate. Pero la gente desde la casa está viendo, está mirando el equipo verde y el equipo rojo. Y se acaba de mover un poquito la encuesta. Y hay un equipo a esta hora que va ganando. ¿Saben una cosa? Me gusta ver el sarteniado de Jocas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mirá qué calidad. Muy bien, Jocas. Lo veo muy bien. Lo veo bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una tanda cortita. Y tal vez en la tanda se mueve para un lado o para el otro la encuesta o volvemos al empate. Vamos a una tanda cortita y ya volvemos. Vamos a ir a una tanda cortita.